Es información de último momento, hay, a ver, alarma por una ola de contagios en un cole, en un colegio de Belgrano. Y vamos a preguntarle a nuestro compañero Mariano García, de cuántos contagios estamos hablando hasta ahora, de cuántos casos confirmados. Estamos hablando de al menos 43 contagios, todos estudiantes del sector primario de este importante colegio clásico ya, de la avenida Libertador y Quesada. Todos del nivel primario, hay que diferenciar esto porque hay otra institución que está sobre la calle Yatay, en el barrio de Almagro. Si les parece, les vamos a mostrar el comunicado que enviaron las autoridades del colegio a los familiares ante la preocupación de estos contagios. Dice, nos ponemos en contacto para informarles que se han detectado 43 casos positivos de COVID-19 entre nuestros alumnos y alumnas de la sede Belgrano nivel primario, cuyas burbujas se encuentran aisladas a partir de haberse confirmado los resultados. Los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad de Buenos Aires están en conocimiento de la situación y dispusieron el seguimiento de los casos para determinar la trazabilidad de los contagios, el análisis de las posibles variantes y los protocolos a seguir de acuerdo a las normativas vigentes. Es muy importante este párrafo que acabo de leerles. Entonces, tengamos en cuenta también que es una institución que solamente en el nivel primario estudian 500 estudiantes. Por eso, cuando hablamos de 43, el número realmente nos deja de sorprender. Y hoy por hoy, los chats de los padres estaban también compartiendo mucha información, principalmente sobre la posibilidad de que alguno haya presentado algún tipo de síntoma. Y sobre todo, se hablaba de que como consecuencia de la festividad del Año Nuevo Judío que se desarrolló en esta semana, también hubo otro tipo de actividades extracurriculares en el interior de la institución, lo que agravaría aún más esta situación. Mariano, lo que han hecho es aislarlos a todos. Esto conlleva, más allá del miedo natural, ¿no? Porque en el colegio se comparten un montón de situaciones. Aislarlos a todos, ¿durante cuánto tiempo para esperar y realizarle test? Imagino, según dice el comunicado. El comunicado lo que informa es que van a tener que seguir con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como el de la Nación, por supuesto, por la verticalidad de los protocolos. Y se supone, como ocurre en cada uno de estos casos, el aislamiento se da por 10 días y que para poder regresar a la institución van a tener que hacerlo todos con los test del PCR negativo y cumpliendo cada uno de los protocolos. Y habrá que ver qué cambia de aquí en más en función de esta gran preocupación que hay por los 43 contagios y el análisis de, principalmente, saber qué variable de coronavirus es. Y además, otra cuestión, Mariano, supongo que estamos hablando de una población que no está mayormente vacunada y también observar que la importancia de seguir los contactos estrechos de todos los chicos, que bueno, esto se expande, me imagino, a las familias. Y si hubo reuniones por las festividades, también debe ser un círculo de personas más importante. Por eso se aclaraba en este comunicado, Cris, que se va a tratar de determinar la trazabilidad de cada uno de los contagios y, principalmente, teniendo en cuenta que, como se ha hablado en infinidad de oportunidades, los chicos generalmente no presentan síntomas, cursan la enfermedad de forma sintomática y es lo que estaría ocurriendo con la mayoría de los estudiantes, insistimos, todos del nivel primario de este Colegio de Belgrano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.